¿Qué es la actividad de la actividad de la actividad de la actividad? ¿Qué es la actividad de la actividad de la actividad de la actividad? ¿Qué es la actividad de la actividad de la actividad? ¿Qué es la actividad de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad? En Brasil se ha desempeñado como directora titular y artística de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Pablo. En Argentina estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y la Filarmónica de Mendoza. En Colombia dirigió la Orquesta Filarmónica de Bogotá y en Uruguay asumió la dirección de la Orquesta Filarmónica de Montevideo desde 2017. Bajo su dirección se han grabado un total de 11 discos compactos y 5 DVDs. Entre ellos se destaca la colección Música Brasileira al Tempo sobre la Historia de la Música Brasileña bajo los auspicios del Ministerio de Educación de Brasil. Como fundadora del Movimiento Mujeres Directoras ha realizado el primer y segundo Simposio Internacional de Mujeres Directoras, mérito que la posicionó como finalista al Premio 2019 de Classical Next Innovation Award en Rotterdam. Ese mismo año fue distinguida con la Comanda Máxima de la Diplomacia Brasileña, el Orden de Riobranco en grado de oficial por sus servicios prestados en todos los países que ha actuado, especialmente en Uruguay, frente a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Música 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 Música